¡Vuelva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quítale las tablillas! ¡Gracias! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 El coche tengo yos mío. El coche tengo y os mío. Oiga, ¿qué hacen ellos usted, hombre? ¡Que no! Oiga, que no. Vamos a con los pájaros. Oiga, que no. Vamos a ver lo que queda. 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 Vamos a ver lo que queda.